¡Javián Barreto! ¡Javián Barreto! Preguntas Después de la tormenta que tuve, yo puedo ahogar Observando, como yo, volvarte, eres ilusión Mira si te quiero ¿Dónde te doy? Te quedo con tu dedo, de tu boca, de tu cuerpo Tú eres una bendición Mira si te quiero Y se goza O zolana ¿Dónde te doy? ¿Dónde te doy? Te quedo con tu dedo, de tu cuerpo Esa me dijo que baño la fe ya, de ser contigo amor, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento. Ven a ver, 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 ven a ver. Así comenzamos. Me encanta estar acá con todos ustedes y volver a mi casa, por qué, Rosolana? A vos también del barrio, no? Bueno, gente del barrio, no? Qué impresionante. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Baila, Ine! Para la pista. ¿Saben acá? Allá no contento me siento bien. Allá no contento me siento bien. Las cosas y los colitos también saben bien. Bien, muy bien. Allá no contento me siento bien. Allá no contento me siento bien. Los colitos y los colitos también saben bien. Los colitos y los colitos también saben bien. Bien, muy bien. Y todo el río. Los colitos y los colitos y los colitos también saben bien. En los colitos y los colitos. En los colitos, en los colitos que no están en los colitos. Ayer en el concreto me siento bien, ayer en el concreto me siento bien, las bocas y los poquitos también, sabe bien, bien de bien. Ayer en el concreto me siento bien, ayer en el concreto me siento bien, las bocas y los poquitos también, sabe bien, bien de bien. Ayer en el concreto me siento bien, ayer en el concreto me siento bien, las bocas y los poquitos también, sabe bien, bien de bien. Ayer en el concreto me siento bien, ayer en el concreto me siento bien, las bocas y los poquitos también, sabe bien, bien de bien. Ayer en el concreto me siento bien, ayer en el concreto me siento bien, las bocas y los poquitos también, sabe bien, bien de bien. Ayer en el concreto me siento bien, ayer en el concreto me siento bien, las bocas y los poquitos también, sabe bien, bien de bien. Ayer en el concreto me siento bien, las bocas y los poquitos también, sabe bien, bien de bien. No puedes chupar, 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 no puedes chupar. Si me de chupar, parece muy calo el prision que ahora no puedes chupar. Y bueno, para que lo baile, todos su lana, la rubia, la corocha, la colorada y todos los chicos ahí. Y bueno, para que lo baile, todos su lana, la corocha, la corocha, la corocha, la corocha, la corocha, la corocha. No puedes chupar, no puedes chupar. y si me dejas impresionante, impresionante nuestra canción estrella de la banda hace muchos años, quien no la recuerda y aquí la trajimos para todos ustedes continuamos con más música bueno, como está pasando la gente de Ozolana impresionante yo quería preguntar esto, porque veo muchas mujeres y pocos hombres no sé si estoy en lo cierto ahí hay mujeres solteras en Ozolana hay caballeros solteros, me imagino no quieren levantar la mano en los caballeros no se animan los caballeros bueno, profesor solteras con las dos manos no sé qué quiere decir bueno, continuamos gente, gracias por la buena onda la verdad, me gusta, es enorme estar aquí compartiendo un poco de música, continuamos ahora se viene uno de los éxitos y vas a subir acá arriba ahora a bailar con el próximo tema te vas a subir con el próximo tema que es un partido aléjate de mí aléjate de mí yo quiero verte yo quiero verte tu amor es una pasada de la cima contigo me ha tenido buena suerte y en mi corazón soledad no importa también me trate como impresión no importa de la forma que me miras amores, como tú no tienes presión sin cuento una tona de cada esquina se encuentran a tona de cada esquina amores, como tú no tienes presión Que ayer como se muestra una moneda Llorando por las calles de arriba Tu dulce sentimiento siempre me alegra La mala decisión de tu partida No me importa que me trates con depresión No me importa la forma que me miran Amores, como tú no tienes fe Se encuentran en contra de tu respira Amores, como tú no tienes fe Aléjate de mí, no te quiero Alejate de mí, y no quiero verte en tu piel Aléjate de mí, no te quiero Sigo cantando con este swing Yo te levo tu fin, mamá Aléjate de mí, no te quiero Y mi amor acá, no deja que te diga mentirosa Mentirosa, ¿y qué? Cuando le agarras Y aléjate Bueno, ahora sí, impresionante, impresionante Muchas gracias, de verdad Feliz cumpleaños a ustedes Pero ahora se van a quedar a bailar Si quieren, las que quieren quedarse a bailar acá arriba Yo las invito Yo las invito ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno Esta canción, esta canción Y la cantamos todos Versión hombres Baby, no me llames Que ya estoy ocupado Olvidando tus manos ¡Eba! ¡Anda, plena! ¡Anda, compañeras! ¡Bendejando! ¡Ello, grande! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Baby, no me llames Que ya estoy ocupado Olvidando tus manos Ya decidí Que esa noche se sale Ya no soy tu hombre Hubo un cambio de planes Tú estás despechada ¡Agricada! Eso porque tú quieres Yo a ti no te hice nada Tengo de lado a lado Otro lado Yo deprisa Con nadie escogido Me ha cansado Yo también Yo ya no quiero Porque los tracos Me dejan Yo me pongo Pa' mi dinero Y me da joder Que será que ¡Agricada! Me he jugado Con los que de mí Te hablaron Te quise pila Pero las pilas Se agarraron Baby, no me llames Que ya estoy ocupado Yo también Yo ya no quiero Porque los tracos Me he jugado Y yo ya no quiero Pa' mi dinero Porque los tracos Tiene que ser la rienda Yo ya no quiero